Televidentes de CNC Valle de Upar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 8 de julio, en donde usted conocerá cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sin más, comenzamos. A varias voces se conoció el pronunciamiento frente a la construcción del Centro Cultural de Música Vallenata, obra cuyo inicio fue marcada por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, en una ceremonia especial. Me alegra que se hubiera materializado el proyecto para construir el que será el Museo del Vallenato, donde se rendirá un merecido homenaje a juglares. Que es un proyecto pensando, para el bienestar y beneficio de nosotros, los que hacemos la música más linda del mundo, la vallenata. Lo que hace el vallenato es para que la gente aprenda de música vallenata, para que valore más la música vallenata, para que el turismo a Valledupar crezca. Considero que esto no es un regalo, es una compensación y el cumplimiento de una deuda histórica que tiene la región por el trascendental aporte que le ha dado la música vallenata. En este predio ubicado en la calle 10 con carrera 14 del barrio San Joaquín, se presenta una disputa familiar de tres herederos en las que uno de sus hermanos manifiesta ser el dueño absoluto de este inmueble. Las señoras han mentido, ya te dije que la sucesión estaba, metieron una demanda de posesión por dos años que tienen que estar viviendo ahí. Yo como abogada se los he dicho, oigan, van a perder el tiempo, es algo que eso no les corresponde. Sácame de aquí violentamente como si yo fuera una persona extraña de la calle. Yo soy familia de ellos, soy hijo del heredero. No podemos hablar. Soy hijo del heredero. No pueden proceder conmigo como lo están haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Por eso, ¿quién no está sacando? Porque ellos me han visto a mí como basura. Sin facultades para celebrar contratos y convenios, se encuentra el alcalde de Valledupar, Mello Castro. Pese a que el mandatario presentó una solicitud al Consejo de Valledupar para la aprobación de las mismas, los concejales han venido aplazando el tema. El alcalde manifestó que hay varias obras pendientes para realizar en los barrios y corregimientos de Valledupar, pero que sin facultades no podrá contratarlas. Hoy, en horas de la tarde, será sepultada en el municipio de Aguachica, Cenimaría Guerra, la venezolana de 28 años, que falleció cuando era sometida a un procedimiento estético al interior de un hotel ubicado en el centro de Valledupar. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta, inauguró el Centro de Reconciliación en el Corregimiento de San José de Oriente. Al evento asistió el director nacional de reparación, el director nacional de registro y el director de la unidad de víctimas, César Guajira. Como lo dije en San José, es un día histórico para el pueblo de La Paz. La cantante de música vallenata Ana del Castillo habló para CNC Valledupar sobre la polémica que protagonizó en un evento en el municipio de Fonseca, La Guajira. Me tiraron el don de Jopo y yo lo peleé. De la Jira, quería ganar el don de Jopo. Eso fue todo. Pero tú sabes que la gente le pone el mormo. Pero ahí vamos, eso no pasa nada.